¿Siempre puedes practicar surf? Episodio 46. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en iVoox, Spotify y iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Apúntate a nuestro newsletter y no te perderás nuestros webinars en directo o nuestras formaciones abiertas. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Yo soy Guillermo Cornet, presentador de este programa, y en el programa de hoy contamos con un invitado muy especial. Hoy hemos traído a Siempre puedes practicar surf a Alex Dilme. Alex trabaja actualmente en GV Foods y ha estado liderando un proyecto para definir e implementar operativamente el propósito en esta gran compañía de gran consumo que tenemos la suerte de tener y vivir aquí en Barcelona. Así que sin más, os dejo con la entrevista. ¡Audio dentro! Hoy tenemos el placer de contar en Siempre puedes practicar surf con Alex Dilme. Alex es actualmente Global Head of Purpose and Cultures y Strategy Director para African GV Foods. Me ha costado decirlo, ¿eh? Ya has visto que lo tengo escrito y me ha costado decirlo. Es largo, ¿eh? Es largo. Es el título del internet. Es largo. Bueno, muy buenos días, Alex. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí, Guillermo. La verdad, muy contento. Bueno, que sepas, que sepas, no, que sepa la audiencia, porque tú ya lo sabes, que la culpa de que estés aquí en estos momentos grabando conmigo es de Tony Jimeno, que hace dos semanas se paseó por nuestro podcast para hablar de, a ver, que lo diga bien, inbound recruiting, porque en el programa dije, creo que por lo menos una vez, inbound marketing, inbound recruiting, y hablar de propósito, y él me dijo, oye, tienes que, esto fue fuera de grabación y los que habéis escuchado el episodio no lo habréis oído, pero me dijo, oye, tienes que hablar con Alex Dilme, que es un chico que está en J.B. Foods, que ha montado y ha liderado un proyecto sobre propósito muy interesante. Y yo le dije, J.B. Foods, pero si he estado nueve años en J.B. Foods, ¿no? Y me hace especial ilusión el traerte a este podcast, no solo porque Tony nos lo dijo, y desde aquí un fuerte abrazo a Tony, sino porque también estás viviendo ahora mismo una experiencia en una compañía en la cual yo también he estado, que no tuvimos la oportunidad de coincidir, pero que yo he vivido, por nada, yo creo que fue como un cambio de fútbol, o sea, yo y entraste tú, ¿no? Y conociendo muy bien la compañía, en el periodo, en el momento histórico que yo la viví durante nueve años, me hace mucha ilusión el reconectar con la historia presente de J.B. Foods, de gallina blanca, y sobre todo por otra cosa, que también eres un africaner, como yo. Totalmente, totalmente. Sí, 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 siempre tienes que el mundo es un pañuelo, la verdad es que es mucha coincidencia. Tony es uno de mis mejores amigos y que hemos coincidido también en J.B. Foods y en J.B. Foods África, al final es cierto que das cuenta que el mundo es un auténtico pañuelo. Totalmente. Hablaremos un poco de J.B. Foods, hablaremos de propósito, hablaremos también, me gustaría hablar un poquito de África contigo, pero vamos a empezar por el principio, ¿vale? Porque yo creo que esto tiene, esta historia tiene un titular inicial, que es Alex Dilme, consultor de McKinsey, que acaba siendo la persona que lidera un proyecto en J.B. Foods sobre el tema de propósito. ¿Cómo llegas hasta aquí? Es más sencillo de lo que inicialmente puede parecer. Y creo que hay una conexión muy obvia que a veces, si entendré muy bien por qué se ha perdido. Al final, muchas veces cuando hablamos de propósito pensamos en la perspectiva más social del propósito, en el querer hacer un mundo mejor. Lo que a veces no nos damos cuenta y creo que es lo más relevante del propósito es que la palanca o el elemento más estratégico que puede tener una compañía. Al final, una compañía se debe a un propósito. Un propósito al final responde a qué es lo que hace o por qué existe la compañía. Que en otras palabras es cuál es el valor añadido que le aportas a la sociedad. En otras palabras, a tu consumidor. Entonces, yo empecé mi camino en llamas profesional en McKinsey y luego entré en Gallina Blanca en el departamento de estrategia y lo que me di cuenta es que cuando hablamos de estrategia nos olvidamos de dos grandes temas. El primero de todo es qué valor le aportamos a la sociedad y nos hacemos muchas preguntas que a veces son muy difíciles de responder sin tener esto claro. Tenemos que entrar en un país o en otro país, tenemos que lanzar este producto, este producto, hasta que no tienes muy claro qué valor le aportas a la sociedad. Estas preguntas pueden resultar simplemente imposibles de responder. Y luego, si quieres, hablamos de algún ejemplo de compañía para ejemplificar esto. Y por otro lado, muchas veces también nos damos cuenta en estrategias que hablamos de estrategia, seguramente tocamos mucho la parte financiera o la parte más de activos. Y en cambio, la parte de personas, cuando realmente son el activo más importante, no lo entendemos así. Y para mí la cultura y la definición de los valores de una compañía es seguramente el componente más estratégico que una compañía puede determinar. Y en perfiles como el mío, que nos dedicamos a la estrategia en grandes compañías, es como que esta parte no está en nuestro job description. Y la verdad es que yo lo entiendo muy bien. O sea, de alguna manera lo que nos dices es, el propósito es la respuesta a la pregunta que aportamos a la sociedad. ¿Todas las compañías tienen un propósito o no? Yo creo que, al final, estamos más o menos en un cambio de paradigma. Es decir, antes las compañías se podían definir en... ¿Tú qué te dedicas? Pues yo hago galletas. ¿Tú qué te dedicas? Pues yo hago coches. A día de hoy, esto para mí ya no es una buena respuesta a la definición de una compañía. Debemos definir las compañías desde la perspectiva del propósito, desde la perspectiva, disculpa, del por qué debe existir esta compañía. Déjame ponerte un ejemplo muy sencillo. Ford. El otro día leía una entrevista al CEO de Ford. Y Ford decía, nosotros no nos podemos definir como una empresa de coches, sino es que nos tenemos que definir como una empresa de movilidad. Ford ya no compite contra las compañías de coches. Compite también contra las compañías de autobuses, contra las compañías de motos, contra los patinetes, contra las secultras. Ford. Porque al final, todo son soluciones bajo un mismo paraguas. De hecho, Tesla, el otro día, el CEO Elon Musk, también hablaba del hecho de que ellos están empezando a desarrollar soluciones de movilidad, como puede ser un autobús inteligente, en el que tú le indicas, yo quiero ir de aquí a aquí. Es un autobús que va formulando su ruta en función de los pasajeros, de dónde quieren estos pasajeros. Entonces, Tesla ya no se define como una compañía de coches, sino como una empresa de movilidad. Entonces, esto lo que pasa es que antes estábamos muy restringidos en las soluciones que podíamos darles los consumidores. Desde un panorama quizá más productivo o de distribución, era muy difícil. Pero con la tecnología, y de hecho hay un artículo de McKinsey muy interesante que se llama Sectors Without Borders, nos permite cerrar o romper con esas barreras sectoriales de forma mucho más sencilla. De hecho, vemos como compañías tecnológicas como Amazon se pueden meter en muchísimos, muchísimos sectores. Obviamente están en retail, pero por ejemplo también están en tarjetas de crédito, están en distribución, etcétera, etcétera. Entonces, la conclusión es, definir tu compañía por lo que hace no nos sirve ya. Tenemos que empezar a definir la compañía por lo que hace, el valor que le generas a la sociedad. Y esta es la única forma sostenible de tener un negocio, porque si no te das cuenta de que vendrán otros players a invadir tu espacio, que técnicamente o que históricamente no habías considerado como competidores. Otro buen ejemplo, por ejemplo, es que normalmente nos sirve mucho para ilustrar este punto, es Disney. Tú intenta definir Disney por lo que hace. Y es imposible, porque Disney, que es una compañía de parques de atracciones, es una compañía de cine, es una compañía de música. Entonces, Disney, el elemento común que tiene, que es el por qué existe, es para hacer a la gente feliz. Y así lo definió Walt Disney cuando fundó la compañía. Entonces, la siguiente pregunta que se hace es, oye, ¿y cómo hago a la gente feliz? Y nos damos cuenta que también hay un elemento común. Esto luego nos vamos a las, yo le llamo core skills, ¿no? Al final Disney es muy bueno haciendo dos cosas, ¿no? En contando historias muy potentes y en generando personajes emblemáticos. Entonces te vas a Disney, vale, ¿y qué es lo que hago con estos personajes y con estas historias? Pues las meto donde puedo, ¿no? En los parques de atracciones, en las canciones, en el merchandising, en las películas. Entonces, al final esto nos lleva a la definición estratégica de las compañías desde el por qué una compañía debe existir y no desde el qué hace. Y esto es la única forma, yo creo, sostenible de tener un negocio. Por tanto, una de las razones por las cuales alguien debería plantearse, si no lo ha hecho ya, en decidir o definir o acabar de operativizar un propósito para su proyecto o compañía es por un cambio de paradigma al final, ¿no? Es por no encorsetarse, por romper esas barreras, como tú decías, sectoriales que te pueden permitir en un momento determinado buscar soluciones o servicios a clientes en sitios que quizás cuando tienes una visión muy, muy producto, pues no se te van a ocurrir nunca. Hay otra cosa que tú decías también, creo que en la entrevista que hiciste con Tony Jimeno en su momento, que creo que también es un elemento muy potente o una razón muy importante para convencer a un CEO de que el tema de este propósito es muy importante. Y es lo que tú comentabas, como las micro decisiones en una compañía, ¿no? Cada vez que tengo una compañía más grande, se generan más decisiones pequeñas que sin un eje central que las guíe puede hacer que la energía de la compañía, ¿no? Se disparece de diferentes direcciones. Correcto, correcto. Y para mí estos son los dos grandes elementos que hemos hablado en un inicio que son cada día más y más relevantes. Uno es en un mundo, ¿no? Donde hay casi infinidad de posibilidades. Es imposible o la tecnología avanza tan rápido y el cambio se produce de forma tan rápida no podemos ya decirle a la gente, oye, dedícate a simplemente poner este tornillo aquí y hazlo 100 veces al día. Porque es que seguramente en el día 3, que le hemos dicho a esta persona que haga esto, ya habrá una posibilidad distinta para hacer esto de una forma seguramente más eficiente. Entonces, tenemos que conectar a la gente con el por qué hace esto. Entonces, al final tenemos que llevarle los problemas a la gente, ¿no? Necesitamos que estas dos cosas se peguen. Vale, entonces, a esta persona luego le tenemos que dar la libertad para que busque soluciones cada día más eficientes, cada día mejores para unir estos dos cabos o para solucionar el problema. Y por eso, por mí, el tener el propósito claro y linkar el propósito individual de cada uno de tus empleados con el propósito de la compañía es indispensable. Porque tenemos que permitir a nuestros empleados que piensen un poco, como dicen los ingleses, no outside of the box. Y que busquen soluciones porque, ya te digo, el jefe es imposible que conozca cuál es la mejor forma de solucionar un problema para cada una de las personas que le reportan. Entonces, debemos dotar de esa libertad a esas personas. Entonces, esto para mí es una de las blancas más importantes. Pero es que la otra, el tema de la cultura, es la otra que es exageradamente importante. Y va un poco a las micro decisiones que comentabas tú. Al final, como compañía, tienes que darte cuenta que las micro decisiones que toma cada uno de tus empleados son las que seguramente they will make or they will break your business. Y hay un ejemplo que a mí me ayuda a entender este concepto y es, por ejemplo, Starbucks. Starbucks, al final, es una compañía que factura más o menos 26.000 millones de dólares vendiendo cafés a 2 y 3 dólares. Entonces, tiene que vender cada año unos 15.000 o unos 14.000 millones de cafés. Entonces, en cada una de estas transacciones es cuando tú generas valor para la compañía. Entonces, como compañía, lo que tienes que hacer es asegurarte que en cada una de estas transacciones se produce el intercambio o se producen de la forma que tú quieres. Entonces, Starbucks tiene muy claro que una de las variables o una del valor que añade a cada uno de sus consumidores es el trato, es el crear este clima de tranquilidad, de kindness, de generosidad hacia sus consumidores. Entonces, la pregunta es, ¿cómo consigues que cada una de estas transacciones se haga en base a tu propuesta de valor al consumidor, en base a tu propósito? Y aquí es donde tendrá en juego la cultura de los valores. Entonces, Starbucks, no me acuerdo cuál es su valor, pero tendrá un valor solamente muy parecido a la generosidad o el servicio al consumidor. Y esto es algo que, al final, la cultura la tendrás sí o sí, by design o by default. Entonces, lo que tienes que intentar es diseñar esta cultura y generar esta cultura. Conseguir que la persona, el barista, en este caso, responda a la transacción con este valor de generosidad, kindness. Y aquí es donde está el reto estratégico. Y aquí también supongo que es donde sale la frase esta famosa de Peter Drucker de Culture Eats Strategy for Breakfast, porque realmente es en la cultura donde te juegas tu negocio, no tanto en la estrategia. Por tanto, ya tenemos dos elementos para poder justificar o para poder, de alguna manera, influenciar a un CEO, a un director general, para que se plante esto. Primero, aportación a la sociedad y que nos permite a nivel de negocio romper nuestras barreras sectoriales y poder mirar hacia las oportunidades de una manera mucho más amplia. Y segundo, oye, las micro decisiones que estamos generando a nivel general como compañía y cada uno de los individuos que formamos parte del equipo pueden estar más enfocadas, pueden estar más guiadas, dando esa libertad de la que tú hablas, Alex. Correcto. Vamos a hablar de G.B. Foods. En G.B. Foods, ¿por qué se plantea dedicar recursos y tiempo a un proyecto como el del propósito? ¿De dónde nace esta necesidad? Yo creo que al final nace de... En G.B. Foods tenemos la gran suerte de que tenemos un accionista, que en nuestro caso es una familia, cuya visión es a largo plazo. Entonces, a largo plazo, lo que ocurre es que lo que es bueno para la sociedad, que es lo que decíamos ahora, es bueno para el negocio. Entonces, este link de me preocupo por la sociedad, al final resulta en el link más tradicional o en la fórmula más tradicional de entendimiento de negocio, que es quiero generar un negocio más fuerte, más potente, con más crecimiento. Hay un concepto muy interesante y hay un título que recomiendo muchísimo, que a mí me abrió mucho los ojos, que es de Michael Porter. Michael Porter es quizá la persona que más ha avanzado en el campo de Business Management en los últimos 50 o 100 años, o quizá en la historia. Y el concepto se llama Shared Value, que básicamente lo que nos indica es lo que estábamos comentando ahora. Si tú mejoras el output o si tú mejoras la sociedad, vas a mejorar tu negocio. Un caso muy práctico, muy sencillo, que tú conocerás muy bien, al final es con el talento. Si tú al talento le tratas bien, le cuidas, le tratas de una forma justa, lo desarrollas, que esto tiene un coste, seguramente una inversión a corto plazo, a largo plazo conseguirás más engagement, gente mucho más productiva, etcétera, etcétera. Otro ejemplo muy tonto, también muy banal, es el de contaminar o el de la contaminación. Si tú te cargas el río que necesitas para alimentar tu fábrica, en 10 años seguramente esta fábrica tendrás que realocarla, o buscar otros ríos, o llevar agua de otro lado, y te resultará más caro. Entonces, a largo plazo, las necesidades de la sociedad se juntan con las necesidades del negocio. Y, por ejemplo, si tú innovas pensando en el consumidor, por ejemplo, en nuestro caso, intentamos sacar un producto que nutricionalmente y a nivel de sabor organoléptico es mejor para el consumidor. Yo sé que a largo plazo ganaré esa batalla. Y el preocuparme del consumidor, al final me reportará tener o ganar cuota de mercado, o ganar ventas, crecimiento, etcétera, etcétera. Y esto, para mí, es lo más importante. De hecho, esto es algo que hemos visto durante el COVID. En el COVID nos hemos dado cuenta de que las empresas no son el problema de la sociedad, no son el problema. Bueno, de hecho, son el problema, pero son también parte, o son la única forma de conseguir una solución. Durante el COVID nos hemos dado cuenta de que vamos a los supermercados y están llenos, y lo agradecíamos como nunca, de que tenemos que reforzar o tenemos que apoyar a las farmacéuticas para que desarrollen la vacuna o cualquier remedio contra el virus. Entonces, en GB Foods tenemos un accionista que piensa en este largo plazo. Entonces, el convencer a la cúpula y al board de que teníamos que perseguir este proyecto le resonó de forma muy sencilla. Entiendo que un proyecto así, en una empresa típica de Wall Street, que tiene que reportar earnings cada cuarto y crecimiento, es más complejo. Porque sí que es verdad que en el corto plazo puedes hacer trampas y en el corto plazo puedes generar más beneficios en detrimento de la sociedad. Claro, yo no sé si esto tiene que ver con que es una empresa familiar o no. Yo te diría que depende mucho de la familia o de la propiedad o de si la compañía, como tú dices, está participada o está en la bolsa y tiene otro sistema de gestión. Pero sí que es cierto que la suerte de trabajar en Gallina Blanca es que te permite estar en una empresa con un tamaño considerable, multinacional. Bueno, ahora estáis a unos tamaños increíbles en comparativa a cómo estaba cuando iba en Marche, que no se ha faltado tu tiempo. Ha ido muy rápido, sí. Y tener la Get Office aquí en Barcelona, aquí en España, lo que te permite poder vivir esa experiencia a nivel global. Y como tú bien dices, con un apoyo de la propiedad, con cierta sensibilidad a algunos temas que van más allá del general valor económico en el corto plazo. Yo creo que, como tú bien dices y ejemplificas con el caso de GFoods, esta es una de las claves. Si tú tienes, esto siempre lo digo, cuando tienes una propiedad que no cree en algún tipo de iniciativa, proyecto de tu área y tú crees que es clave y es necesario, trabajar o picar piedra para convencerlos, a veces no es la mejor decisión, ¿no? A veces la mejor decisión es cambiar de proyecto, porque a veces no es posible cambiar ese mindset, ¿no? Totalmente, pero creo que aquí, y por ejemplo, es una de las cosas que estamos trabajando internamente con algunos equipos, es hay que cambiar esa visión. A veces, y me incluyo, en general, tenemos una visión muy fatalista o muy resultadista de es imposible conseguir cambiar algo. Y creo que muchas veces, y culpamos a fuerzas que casi no podemos ni identificar, ¿no? Por ejemplo, quizá el accionista, muchos de nosotros nos caen muy lejos, ¿no? Pero sí que es verdad que puedes hacer cositas en el plano más micro y poco a poco puedes generar este movimiento de cambio. Es decir, es más fácil a veces de lo que parece, propiamente tenéis que ponerle mucha intención y muchísima constancia, pero es más fácil a veces de lo que parece generar el cambio. Y a veces nos escondemos en es imposible, esa persona no lo quiere y, por lo tanto, va a ser imposible generar este cambio interno, generar este cambio de paradigma. Pero todo empieza con la voluntad y, sobre todo, sobre todo, con la constancia. De hecho, obviamente, para este proyecto a veces no ha sido fácil porque, obviamente, el negocio tiene necesidades muy a corto plazo que hay que cubrir, hay temas muy urgentes y este es un tema muy a largo plazo y no tan urgente. Pero sí que es verdad que una de las cosas que nos ha ido muy bien y, de hecho, con un sponsor interno que tenía es pensar un poco que la resistencia es el cambio y cuando algo no termina de ir tan bien como tú te esperabas, que no significa que no avance el proyecto, pero quizá no avanza tan rápido como tú te esperabas, no pasa absolutamente nada. Tienes que entender esto como una pequeña resistencia y que está realmente cambiando cosas. El cambio es muy difícil de generar y es incómodo y a nadie le gusta el cambio. Entonces, esperar resistencia, esperar problemas es elemental y lo que es más difícil es aceptar estos problemas, levantarte y seguir empujando. Ya te digo que con algo de conciencia y con mucha constancia puedes generar cambios absolutamente increíbles dentro de las compañías, fuera de las compañías o donde sea. Aquí una de las grandes claves, uno de los grandes riesgos que tiene un proyecto de este estilo es que se convierta en un proyecto muy bonito de hacer, muy bonito de explicar, muy bonito de encartelar en la oficina. Y cuántos proyectos habremos conocido y que yo he vivido también de primera mano en los cuales se ha orientado hacia esa definición cultural, de valores, etcétera, pero luego no han acabado de calar o no han acabado de dar ese next step que necesita para asegurar que esto ya forme parte de la compañía. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los elementos clave? Aparte de la piedra angular, que es el apoyo de la propiedad, que eso ya nos queda claro, ¿qué otros elementos clave crees que han ayudado a que esto en GbFoods esté siendo, porque ya me decías el otro día que todavía estáis en proceso, evidentemente, que esté siendo algo real, algo que esté calando poco a poco en la manera de hacer, en la manera de pensar de todo el equipo de GbFoods? Entonces, permítame ahora quedarme en un plano un tanto más teórico y luego bajamos a ejemplos o acciones más concretas. Pero al final es un juego de convencer a la gente. Al final yo tengo, o mi objetivo es convencer a la gente de que este nuevo camino, un pelín distinto al que llevaba la compañía, es el camino que la compañía debe tomar. Entonces, esto es un poco como un anuncio de lotería, que al final puedes convencer a la gente a través del amor o a través del miedo. Al final el típico anuncio de lotería que te dice, oye, si tú no lo compras, tu vecino va a ganar la lotería y tú serás pobre y él será rico, un poco actuando en base al FOMO. Y la otra es en base al amor. Los últimos anuncios de lotería en España han ido muy de la mano de compártelo, la ilusión de regalar. Entonces es un panorama más de amor. Entonces, al convencer a la gente, para mí hay estas dos palancas. La palanca del amor, podríamos ir a dos niveles distintos. Una que es alinear los intereses, ayudar a la gente a entender, obviamente desde la perspectiva que hacíamos antes de largo plazo, de que haciendo o siguiendo este camino del propósito, la compañía será más robusta financieramente, ganaremos más dinero. Esto al final es la métrica seguramente más importante en todas las compañías. Alinear los intereses, los incentivos de la manera. Por lo menos la más fácil, ¿no? La más fácil, eso también es cierto, ¿no? Y la que se miran y por la que los directivos cobran sus bonus. Entonces, hay que alinear ese interés como sea. Entonces, tienes que anclar esta idea como sea. Entonces, hay que buscar la fórmula para hacer esto. Y aquí, en temas de propósito, hay millones de elementos. El gran reto aquí es que muchos de esos elementos son intangibles, ¿no? Tu marca será más potente, evitarás riesgos medioambientales, conseguirás motivación y engagement de tus empleados. Entonces, aquí tienes un pequeño reto de cómo demostrar esto. Pero en un plano más cualitativo teórico, puedes convencer a la gente de hacer este link lógico, ¿no? El segundo es otro gran elemento, otra gran forma de convencer a la gente es emocional, ¿no? Y es un poco, al tratarte de convencer a los directivos o incluso la gente, al mirar el management o cualquier persona que la compañía, puedes ir a un legacy más emocional, que también funciona muy bien. Oye, estamos aquí o tú has venido aquí para cambiar el mundo, para hacer el mundo un sitio mejor. Y irte un poco también al camino al legacy. ¿Tú realmente este es el legacy que quieres tener dentro de JVFoods? ¿Este es el legacy que quieres tener en tu panorama profesional? ¿Simplemente haber contribuido a multiplicar el EBITDA por dos? ¿O cuando tengas 60 años quieres mirar atrás y decirle a este, y es que yo he conseguido que JVFoods sea una need zero company? Entonces, para mí estas son las dos palancas un poco de love. Alineas los incentivos más financieros o los incentivos más emocionales y tocas un poco la palanca de amor hacia el mundo y construir un mundo mejor. La otra, que es más fea, pero en general es muy efectiva, es la de miedo. Es, ostras, nuestro computador lo está haciendo. Y esto, aunque a mí no me gusta tanto, a veces resulta muy efectivo el darte cuenta de que... Siempre funciona, ¿no? Siempre funciona cuando dices aquello de, oye, que los de Mashi lo están haciendo, ¿no? O los de Jumbo... Ay, Jumbo, Jumbo no. Jumbo es nuestra. Jumbo es nuestra. Exacto, los de Aneto, ¿no? Sería otro caso, ¿no? Los de Aneto lo están haciendo. Esto siempre funciona. Exacto, exacto. Es triste, pero a veces es verdad que cualquiera de nosotros es averso al riesgo y al ver que otros actúan. Es lo de la lotería. Si ves que tu vecino se va a forrar, pues tú vas a ir ahí, vas a comprar también el billete y por ejemplo, y sí, que no le toque. Entonces, estas son quizá unas palancas, al menos, que a mí me ayudan a estructurar el convencer a la gente de que este es el camino a seguir. ¿Y cómo lo bajamos? ¿Cómo bajamos ese propósito? Porque claro, parte de la clave o parte de la gran dificultad es que al final el conseguir que el propósito sea algo real dentro de la compañía no depende ni de Alex Dilme, ni del CEO de JV Foods, ni siquiera del comité de dirección, sino que depende de toda la gente que forma parte de JV Foods que al final acabe absorbiendo o utilizando esa manera de entender la compañía en la operativa diaria. ¿Cómo se hace esto operativamente? Exacto. Volvemos un poco al hecho de las micro decisiones, de las micro acciones. Yo quiero asegurarme que cuando el de compras compra algo, en nuestro caso nuestro propósito es de ser más locales, pues mira al menos o valora comprar cosas a nivel más local. O que cuando el de marketing innova, pues innova pensando en las recetas locales. ¿Cómo conseguimos esto? Hay dos grandes formas, o bueno, hay una también, siguiendo un poco en teoría del cambio, hay dos grandes formas para mí de entender o de facilitar el cambio. También podemos ir a otra analogía, es el tabaco. ¿Cómo ha conseguido el mundo que la gente deje de fumar? Hay dos formas. Una es a través de la repetición, poniéndote en el paquete de tabaco cada día, deja de fumar, deja de fumar, deja de fumar, que fumar mata. Y al final a la gente le cala el mensaje. O la segunda es con un componente quizá más emocional, ¿no? Que también un poco lo que decíamos antes, o aludiendo lo que decíamos antes, es tu padre ha padecido un cáncer de pulmón, entonces cuando dices, oye, tengo que cambiar algo. Entonces, entrando en estos dos y bajándolo un poco más, nosotros a nivel de impacto, a nivel de emoción, de generar ese wow, es decir, oye, tengo que cambiar cosas, lo que hemos hecho ha sido dos grandes cosas. La primera es un lanzamiento muy potente del propósito, con una historia del cambio, de por qué tenemos que tener este propósito muy fuerte. Entonces nos fuimos a todos y cada uno de nuestros países contándoles la historia, ligando la historia con el negocio, ayudando a la gente a hacer el link también individual de cómo yo puedo contribuir a este propósito. Entonces, conectar a la gente con el propósito de forma más emocional y que se den cuenta, y aquí es muy importante el tema del change story, por qué ahora tengo que cambiar, qué está cambiando en el mundo para que esto sea relevante y para que me tenga que creer este propósito y para que tenga que cambiar mis hábitos tan arraigados. Y la segunda nivel de impacto es, que es lo que nos funciona mejor, es que la gente vea que el top management va en serio, que cuando nuestro CEO hace una comunicación, habla del propósito, que cuando antes, por ejemplo, nosotros teníamos, y quizá te acuerdes tú, Guillermo, una cosa que se llamaba el VIA, el Vision into Action. Sí, hombre, y tanto que sí. Es un poco el documento anual donde recogemos la visión y cómo la dejamos. Por ejemplo, una tontería que hicimos, que creo que nos ha ayudado, es que hemos pasado del VIA al PIA, al Purpose into Action. Pues aquí la gente ya empieza a linkar cosas. Y, pero, hostia, estos de arriba van en serio con esto, se lo creen. Intentamos, por ejemplo, cuando contamos el PIA, intentamos contar que la mayoría de proyectos que hacemos este año, pues están linkados al propósito. Es decir, hemos tomado la decisión de poner una fábrica aquí porque nuestro propósito tal cual. Entonces, que la gente vea que desde arriba se hacen cosas en esta línea ayuda mucho a la gente a motivarse por el impacto, ¿no? A ver, hostia, esto realmente va en serio. Y el segundo gran elemento que comentábamos antes del tabaco es la repetición. Aquí hay un gran tema, y que para mí es seguramente el más importante. Si tú quieres conseguir que pasen muchas cosas, que es un poco la quote esta del fundador de Airbnb, ¿no? The One Thousand Things, One Thousand Times. La parte más importante es descentralizar. Y esto es lo que estamos intentando nosotros a través de diferentes vías. Es decir, si yo quiero conseguir que ocurran mil cosas alineadas con mi propósito y alineadas con mi cultura, tengo que descentralizar. La primera forma es, nosotros hemos montado, los llamamos Local Heroes, pero es un ejército de embajadores. Hemos buscado, y al final nos han salido unos 170 voluntarios, gente que quiere liderar este cambio, que quiere, un poco ligándolo con el componente más emocional, que quiere llevar CB Foods a ser una purpose-driven o value-driven company. Y los hemos formado y los hemos empoderado para que hagan acciones a nivel local. Muchas personas han sido voluntarios. Voluntarios. Por vuestra parte, decir, ¿a quién le apetece ayudarnos a que el propósito llegue a todo el mundo? Y a gente que le ha levantado la mano. Independientemente del cargo, nivel, perfil, país, nacionalidad. Sí, hemos maximizado motivación. Podríamos haber maximizado cargo, podríamos haber maximizado otras variables, pero nos hemos convencido, creo que ha sido una decisión muy acertada, de que la palanca más importante para que esto funcione, sobre todo para gente que tiene su propio trabajo y encima de esto tienen que realizar acciones de propósito o de valores o de cultura. Hemos creído que la única forma de hacer esto sostenible es a través de la motivación. Entonces han sido voluntarios. Y fue una duda que tuvimos en el equipo de proyecto. Tienen que ser voluntarios, los tenemos que seleccionar o convencer y lo hicimos voluntario. Cuando llamamos los purpose days, que era cuando comunicábamos el propósito, al final dijimos, oye, buscamos este ejército de gente que quiera motivar el cambio, que quiera formar parte de este cambio y liderar este cambio. Y al final nos salieron estos 150, 170. Y ahora nuestro objetivo o nuestro reto aquí es mantenerlos motivados. Lo de Usain Bolt con su tercera Olimpiada. Cuando ya llevas 12 años haciendo lo mismo, ¿cómo consigues estar igual de motivada? Entonces este es un poco nuestro reto. Es que en mi caso, el proceso de decisión y de discusión sobre voluntario y no voluntario, que parece una tontería, ¿no? Cuando lo explicas y parece tan obvio el hecho de ver claramente el valor del propio compromiso natural e interno que tiene la persona para apoyar este cambio. Pero claro, los miedos de, ¿y si no sale nadie? ¿Y si no sale nadie levanta la mano? O sea, esto yo creo que debe ser como la primera reacción que tienes cuando te lo planteas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Totalmente. Y de hecho ya teníamos lo que hacíamos y hablábamos con gente que sabíamos que solamente estaba motivada y ya les decíamos un poco antes del evento, en plan, oye, ¿tú estarías interesado en esto? Sí, bueno, ya tengo un par de manos ahí. Y perdón, y lo otro que hicimos fue, solo en una business unit, el GM lo hizo a mano alzada. Pero lo que hacíamos es que la gente nos mandara un correo luego para no evitar la sensación de miedo, de que nadie levantara la mano. Pero nos ocurrió en Nigeria, fue buenísimo aquel día, en el GM, que es un tío muy, muy, muy carismático. Él está muy convencido de este proyecto, es un tío que crea mucho en el propósito, en el impacto en África. Y le dije, Vincent, no hagas esto voluntario que te conozco. Y no, no, no te preocupes. Y en el momento me despisto y en plan, who wants to be an ambassador? Y yo, hostia, hostia, esto ya lo hemos liado. Y no, pero como el tío es muy, muy carismático, de hecho casi todo el mundo ha levantado la mano y tuvimos que filtrar un poco, o decirle a la gente que mejore el siguiente año. Pero el punto es este, la descentralización para mí es lo más importante. En Gallena Blanca creemos un concepto que se llama Freedom Within a Framework. Entonces nosotros damos el framework y decimos, oye, pues, que sé, por ejemplo, ahora estamos intentando bajar el valor de autenticidad y una palanca importante es la diversidad. Entonces nosotros decimos, en diversidad, tenemos todo este abanico de posibilidades, de cosas que podemos hacer. Y a partir de aquí vosotros tenéis el freedom de hacerlo un poco como queráis, alineándoos con el responsable del país, con la persona de recursos humanos del país, etcétera, etcétera. Pero es que para mí lo bonito, pero de la descentralización es que la tienes que hacer a nivel de acciones, que es empoderar a todo este ejército de gente. Pero, por ejemplo, otra cosa que nos ha funcionado muy, muy bien para inundar o ahondar en el cambio es el tema de la descentralización de la comunicación. Es decir, comunicación interna muchas veces hay un poco de bottleneck porque la llevan dos personas o tres personas a una compañía de 3.500. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, no sé si conoces la herramienta Workplace de Facebook. Sí, sí, es el Facebook de empresa, ¿no? Exacto. Es una especie como de Slack, ¿verdad? Con las habilidades y diferencias que puede tener. Creo que tiene un espacio también para compartir más cosas, etcétera. Sí, puedes compartir archivos. Sí, sí, sí. El interface es igual que el de Facebook. ¿Por qué nos ha permitido esto? Descentralizar la comunicación. Que cuando una acción de cultura o propósito se genera en Nigeria, la persona de España la vea. Cuando la persona de operaciones que está en el campo hace la siembra de cualquier producto, pues conseguimos que cuelguen un vídeo y que la gente que está en las oficinas vea que su producto es único y que sale del agricultor de no sé dónde. Entonces, estamos consiguiendo que todo esto no tenga que pasar por el equipo de comunicación y que comunicación sea un mero facilitador de todo esto. Entonces, hemos descentralizado tanto la acción como la comunicación de todo esto. Y la verdad es que nos está funcionando muy bien porque es que si no, sería imposible generar estas mil acciones mil veces que te decía en el inicio. Y para mí esto también te lleva a la reflexión de cuál es el rol de Recursos Humanos en un futuro. que para mí es precisamente el rol de facilitar. Es decir, el dueño del learning, el dueño del development, el dueño de la comunicación, tiene que ser cada uno de los líderes o cada uno de los empleados. Y Recursos Humanos lo que tiene es poner esas herramientas como Workplace, como herramientas de e-learning, etcétera, etcétera, para precisamente poder tener toda esta escalabilidad, poder realizar todas estas acciones. Déjame preguntar un poquito más sobre la parte de Workplace. Porque entiendo que una herramienta como Workplace para una multinacional como GFoods, que está en mil sitios, que está con esta política cultural, ahora estaba mirando porque no recordaba cuál era el propósito que habíais definido. Lo leí el otro día, ¿eh? Sí. Pero tiene que ver mucho con la localidad, ¿no? Celebrar los sabores locales, ¿no? Sabor, ¿no? Sí. Los sabores locales, ¿no? Es muy local, es muy descentralizado en este sentido y, por tanto, todo el planteamiento que hacéis del rollout, del propósito, va muy alineado con el propio propósito. Correcto. Y un Workplace encaja muy bien en este concepto. ¿Qué pasa con los miedos del mal uso de una herramienta como Workplace? ¿Esto os ha pasado? Entiendo que seguramente habrá sido parte del debate, ¿no? Oye, abro una herramienta aquí, la comunicación ya no es una cosa que pase por un punto de la organización, sino que es, entre comillas, parte integrante de cualquier actividad, de cualquier empleado de la compañía, porque pueden subir cualquier cosa. Correcto. Eso a priori puede generar dudas. Oye, ¿abro esto o no lo abro? ¿De qué manera? O pongo a un sensor, ¿no? En cada publicación para que controle lo que sube. ¿Qué hicisteis vosotros? ¿Cómo lo solucionasteis? ¿O cuál ha sido el resultado, ¿no? Con el tema este de Workplace. La verdad es que fue uno de, y lo has identificado muy bien, fue uno de los miedos que tuvimos al principio, ¿no? Porque es un poco el miedo a la transparencia que muchas organizaciones tienen, ¿no? Y si cuento demasiadas cosas, la gente que uso va a hacer de esta información o, por otro lado, ¿no? Si a la gente le doy la plataforma, como a la capacidad de tener ese impacto, ese reach, ¿qué van a hacer con ello? Pero al final tiramos un poco de arriesgarnos. O sea, vimos, miramos otras compañías, nos dimos cuenta de que este era un problema que seguramente estaba en nuestras mentes, pero no era un problema real, y nos hemos lanzado un poco al vacío. Y la verdad es que el reto no es tanto el de corregir a la gente, sino el de generar el hábito a la gente de que comunique todas esas cosas a través de la plataforma. Es decir, no hemos encontrado hasta la fecha ni una persona que haya hecho un comentario fuera de lugar o haya aprovechado alguna información que haya encontrado ahí para algún tipo de mal uso. Sino el reto que tenemos a día de hoy, y sigue ahí, sigue ahí, aunque estamos muy contentos del rollout de Workplace, es que la gente precisamente comunique todas esas cosas, ¿no? Pues que interactúe, porque no están acostumbrados a ello. Por ejemplo, como decía antes, ahora estamos en el lanzamiento, hemos hecho un programa que se llama One Value to Months, que es que bajamos los valores durante dos meses, durante dos meses nos aseguramos que toda la compañía habla sobre ese valor, reflexiona sobre ese valor, lanzamos algunas actividades también para dar ejemplo, y estamos intentando generar debates ahora sobre la diversidad, para generar awareness, para generar consciencia, y que la gente entienda qué significa diversidad, qué significa la inclusividad, y lo que nos está costando es que la gente interactúe en la herramienta, no tanto que la gente pues diga cualquier cosa fuera de lugar. Oye, muy buen benchmark este, porque además hablamos de una compañía, yo cuando me fui creo que éramos, no sé si éramos 2.000 empleados en el mundial, ahora no sé cuántos seréis, pero igual... 3.000 y pico ya, sí, sí. 1.000 y pico, o sea, a nivel de benchmark, cuando alguien se plantea, tengo miedo de abrir la comunicación y hacer transparente determinadas cosas al equipo por lo que pueda suceder, tienes un benchmark ahora mismo de una compañía de 3.000 tíos, a los cuales se les da esta posibilidad y esa información y esa transparencia y no hay un volumen de malas prácticas, con lo cual este ejemplo es muy bueno, para aquel que tenga reticencias para hacerlo en su empresa de 500 trabajadores, para entendernos. Es que el tema es que muchas veces al final valoramos los costes reales, pero no valoramos los costes de oportunidad y aquí tenemos que entender qué es peor para la compañía, la falta de transparencia, la falta de conexión o la falta de engagement o la falta de comunicación o el que una persona de vez en cuando te haga un comentario un poco fuera de lugar. Exacto. Yo creo que la respuesta es bastante obvia. Pero es verdad, es un tema de trade-offs. Como compañías tenemos que estar dispuestas a strategies about making choices, que son las frases que más me gusta de estrategia. Y cualquier choice tiene un trade-off. Entonces, el trade-off aquí es exponernos un poco más. Pero es verdad que ganamos otras cosas. Y al final a nosotros nos ha pesado más el ganar transparencia, el ganar engagement, el ganar conexión y todo lo que conlleva una cultura de más proximidad. De hecho, proximidad es un valor de la compañía. Oye, Alex, estamos hablando hasta ahora de todo benchmark. O sea, qué bien funciona, cómo lo hemos definido, el apoyo de la propiedad, cómo se introducen los elementos de mensaje también a través del CEO y del management team. Háblame de la cara B del casete. Háblame de aquellas cosas que no volverías a hacer, que has vivido en el proyecto. Y te has dicho, hostia, esto no ha funcionado muy bien. ¿Sabes qué? Si vuelvo a hacer un propósito en otra compañía, esto no lo repito. La verdad es que me cuesta. Esta pregunta que ya me la hizo Tony o alguien más en el pasado y me cuesta encontrar... Obviamente, cambiaríamos muchas cosas muy particulares de nuestro... como de nuestro día a día, porque es verdad que hemos cometido algún error, pero creo que al final, y es muy tópico lo que voy a decir, pero creo que al final muchos de estos errores nos han permitido mejorar y que ahora estemos donde estamos. Seguramente, si hemos pecado de algo, hemos pecado de ambición. Y esto, nuestro CEO, Ignacy Ricou, lo ha hecho fantásticamente bien con nosotros, a pesar de generarnos muchísima frustración, frustración muchas veces. pero hemos pecado de intentar hacer demasiadas cosas a la vez. Y en organizaciones complejas o grandes como la nuestra, tenemos que entender que menos es más y que en la simplicidad, en hacer pocas cosas quizá, pero hacerlas bien, o sea, hacer pocas cosas no significa tener muchos impactos, pero en hacer un programa de embajadores bien hecho y bien pensado, en lanzar Workplace, ya solo con estas dos cosas ya puedes mover la cultura y el propósito de una compañía. No hace falta que hagas otras topecientas más. Nosotros al inicio quizá pecamos un poco de naivness, que no me sale la palabra en español, de ingenuos, intentando hacer demasiadas cosas y si te pasara a llevar el PowerPoint de las ideas que teníamos el día uno del proyecto versus lo que hemos ejecutado al final, habremos ejecutado un 20% y creo que ha sido una buena decisión. Pero sí que es verdad que yo personalmente en cada uno de los nos que nos han dicho me lo tomaba casi personal. Hostia, esta gente no creen el cambio, hostia, esta gente no sé qué. Y no era eso, era simplemente que tenía una perspectiva más holística de la compañía y entendía mejor que la compañía no podía absorber seguramente tantas transformaciones o tantos cambios a la vez. Yo creo que ese es un buen aprendizaje. Yo te diría que la llegada de Ignacy Rico al proyecto de Gaina Blanca, cuando yo recuerdo, estábamos muy acostumbrados, por lo menos a nivel de recursos humanos, y hablo de mi experiencia, de hacer siempre grandes planes. Vamos a hacer este gran proyecto, este megaproyecto de uno o dos años, vamos a transformar esto, vamos a transformarlo a otro, vamos a hacer 50.000 cosas. Y además, claro, y además, con el concepto este del PowerPoint, tienes el PowerPoint super bien montado, planificado en el tiempo, lo que va a pasar el mes 3, y yo ya sé en enero lo que voy a hacer en diciembre. Esto está muy bien, y cuando Ignacy aterrizó dijo, mira, menos planes, y vamos a hacer cosas que sean tangibles y que la gente vea que tengan un impacto y a partir de aquí construimos. Fíjate que igual Ignacy, yo lo conocí en el sexto o séptimo año en el que estuve yo en Gallina Blanca, por lo tanto, ya había llevado de recorrido y con otros CEOs de por medio, y ese fue el primer momento en el que me planteé, ostras, porque tiene toda la razón del mundo, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo haciendo grandes planes? Tienes que tener una guía, tienes que tener de alguna manera un objetivo final, tienes que saber hacia dónde quieres llegar, pero de alguna manera navegar se hace navegando y tienes que coger y tienes que también de alguna manera adaptarte a por donde te llega el viento, ¿no? Y para mí esto fue una de las cosas que cuando llegó Ignacy me caló dentro, y dije, ostras, es que tiene toda la razón del mundo. Sí, la verdad es que es un feedback que al principio cuesta en tomar porque te lo puedes tomar de no creer en el cambio, y en esa visión quizá tan más resistente tuya, o más revolucionaria tuya, quiero cambiar esto, pues es verdad que te das cuenta de que hubiese sido totalmente contraproducente. Totalmente, yo creo que eso es la parte de sacar galones de alguna manera, de la experiencia de atrás, vivida, de decir, genial, pero vamos a ir paso a paso, vamos a coger oxígeno y vamos a buscar el cambio de una manera en la cual vamos a encontrar el cambio, no nos vamos a pegar un golpe, ¿no? Exacto, es que a veces sobre todo con herramientas digitales o no nos damos cuenta del reach que tienen nuestras acciones o al final una compañía de 3.000 y pico empleados, tú lanzar un programa de embajadores que cada uno de estos embajadores o en las 20 y tantas business units que tenemos pues que cada una haga 6 acciones en un año estás ya lanzando sin querer 150 cosas. Entonces, a veces perdemos yo creo la conciencia de lo que implican nuestras acciones o nuestras decisiones y esto yo creo que es una visión que Ignacio o nuestro management team pues la tiene muy fresca y muy buena y nos ha ayudado mucho a entender el reach del proyecto de que realmente estamos haciendo muchas cosas. Tú Alex ahora mismo estás en Barcelona entiendo a causa del COVID y todas estas circunstancias que nos dificultan un poco la movilidad pero realmente tú estás viviendo o estás basado en África en Ghana ¿verdad? Totalmente sí, sí, sí. Bueno, lo decíamos al principio tú eres un africaner como yo ya sabes que yo pasé 5 años y medio en África entre Argelia Orán y Costa de Marfil Avichan con lo cual conozco muy bien toda aquella parte de la África negra y por eso me gustaría preguntarte sobre el tema de las diferencias culturales si es que las has visto o las has notado en la implementación de un proyecto como este ¿cambia? ¿cambia cuando tú dices voy a aterrizar este propósito en acciones o cambia cuando yo estoy formando o tratando a los embajadores el hecho de que uno sea argelino otro sea ruso otro sea marfileño que cada uno es de su padre y de su madre nunca mejor dicho La verdad es que a nivel de implementación de todo esto a mí me cuesta ya que como lanzamos desde una perspectiva global el proyecto de propósito y cultura me cuesta ver el día a día de los embajadores de los cambios a nivel de business unit pero sí que es verdad y de hecho por eso cuando diseñamos el proyecto lo diseñamos con una amplia parte de implementación local porque éramos conscientes de que hay cosas que se tienen que hacer de una forma distinta en cada uno de los países pero sí que es verdad que hay temas culturales a diferentes niveles que te obligan a lanzar el propósito a la cultura de una forma distinta por ejemplo a nivel de nuestros valores nosotros nos damos cuenta que quizá en África hay algunos de ellos que les cuesta o que están más lejos es decir tú te planteas un óptimo es decir yo quiero como compañía pues quiero que todos mis empleados tengan este ownership y esto implica esto y que sean así de auténticos o que tengan todo este joy que son por ejemplo tres de nuestros valores lo que nos hemos dado cuenta es que el nivel de alignment o de alineación con cada uno de los valores difiere bastante en cada uno de los países y nota y aquí hay dos componentes uno es la cultura del país en sí y lo otro es la cultura del management de este país que seguramente son los dos elementos que más afectan por ejemplo a nivel de cultura de país en África si nos damos cuenta de que todos los temas de por ejemplo ownership requiere de mucha planificación requiere de mucha anticipación y en África al final son culturas que viven mucho en el día a día les cuesta más planificar por temas seguramente financieros entonces este valor nos está costando más de encajarlo ahí en cambio el valor de joy en España o en Europa nos está costando más porque entendemos a la empresa como un sitio serio donde no podemos disfrutar donde no debemos hacer muchas bromas esto también difiere por compañías pero en África es todo lo contrario la gente se pasa el día bailando sonriendo viviendo y entonces lo que sí nos hemos dado cuenta es que el grado de ambición o el tipo de acción para bajar cada uno de los valores es distinto en función de las culturas de cada uno de los países y también de las culturas o de los líderes que hay en cada uno de los países claro aquí entiendo la clave del soporte de ese embajador local que es el que tiene que ayudar a entender cómo se bajan este tipo de cosas es que la descripción que has hecho es exactamente esta y también es cierto que no es lo mismo a veces hablamos de África en general como a veces me preguntan África qué tal digo África África es un continente o sea qué quiere decir África qué tal porque Argelia es un mundo y Nigeria es otro comentamiento diferente ahora cuando cuando hacías el descriptivo del africano feliz pues quizás me viene a la mente un marfileño correcto generalizando la tope ahora estoy generalizando y no quiero que ahora nadie me diga es que dices que todos son así no pero en general si tú vas a Bicham por ejemplo se respira esa felicidad seguramente si te vas a Lagos bueno esto no lo vives tanto no de hecho por ejemplo la cultura nigeriana con la cultura de ganas en dos países nosotros estamos tenemos mucho negocio ahí vamos a menudo no tiene nada que ver nada que ver un ganiano es más tranquilo es más serio pero es más ordenado y más estructurado y el nigeriano es el también como tú decías generalizando muchísimo pero el nigeriano es una persona mucho más entrepreneur gente que se tira sin miedo con visiones increíbles de hecho muchos de los grandes entrepreneurs de África vienen de Nigeria y es por ello mientras que ganas más aversa al riesgo más tranquilos entonces es verdad ahí hay diferencias culturales por país aunque estén al lado muy significativas entonces Alex ¿hasta cuándo estarás por África? ahora la pregunta es ¿cuándo volveré? la verdad porque con todo el tema del COVID aún como compañía estamos evaluando cuál es la mejor opción para los expatriados pero mi idea es hacer posible quedarme mínimo un par de años más fue una decisión que me costó tomar porque al final es separarte de familia separarte de amigos pero la verdad es que cuando te lo pones en la mente o cuando lo empiezas a disfrutar o cuando entras en ese imaginario de ya te imaginas esta vida ahí ahora mismo lo he hecho mucho en falta y me gustaría mucho pues volver y estar mínimo un par de años para disfrutar de la cultura para conocer esas diferencias yo creo que te enriquece muchísimo a nivel tanto personal como profesional el vivir en sitios distintos y con gente y culturas muy distintas totalmente como que te voy a decir yo que también lo he hecho yo te diría que siempre son oportunidades yo soy un fan de la gente que se mueve y un poco de tractor de aquella gente que dice que pena que la gente tenga que irse fuera a trabajar que entiendo que en determinados contextos pues te cuesta que un familiar o un amigo se vea obligado a irse a otro país para trabajar cuando es por obligación y no es por decisión propia pero lo que te aporta el hecho de irte a otro país con un choque cultural religioso de mentalidad social te aporta lo que no te aporta absolutamente ninguna otra experiencia vital que puedas tener así que desde aquí animo a todo el mundo a que si tienes la oportunidad que lo hagas yo a diferencia de ti a mí no me costó decidirlo yo siempre he sido un inconsciente en la vida en general entonces a mí cuando me lo propusieron yo solamente hice un comentario que dije mi novia que en aquella época mi novia que ahora es mi mujer mi novia tiene que venir conmigo si no yo solo no voy a ir porque me voy a aburrir y se lo dije a mi mujer para ir a Argelia piensa en este contexto exacto a mi mujer que además es de Ucrania que es de fuera y le digo oye que te parece si nos vamos tres añitos a Argelia a vivir y mi mujer me dijo la que era mi novia en aquella época oye pues ningún problema cuando nos vamos y le dije espérate vamos a hacer un viaje para que lo veas antes de lanzarnos a la piscina que bueno fue decidirlo muy rápidamente porque además me apetecía muchísimo tener una experiencia internacional allá también y las cosas se alinearon con lo cual oye aquí invito a todo el mundo que aproveche este tipo de oportunidades a tope claro y esto yo creo va mucho por valores y momentos es decir seguramente tienes un gen aventurero muy bestia y valoras mucho el poder viajar el poder conocer hay gente que quizá es menos aventurera y le gusta más la estabilidad y también el momento entiendo que ahora creo que tienes hijos ¿verdad Guillermo? exacto tengo dos te costaría te costaría un poco más seguramente ir de fuera ¿no? por el cole y esas cosas yo creo que lo que lo más importante de la lección que es casi para mí un mantra vital es y viene de un libro de Taleb es precisamente el punto de la antifragilidad que al final se resume en la capacidad de poner poder tomar la mejor decisión para ti en la mayoría de los casos los momentos es decir cuando quiera volver volveré y cuando quiera irme me iré el tener que hacer cosas de forma relativamente forzada es cuando creo que las cosas empiezan a ir a ir mal ¿no? entonces es muy importante tener ese en inglés el concepto es chulo ¿no? es optionality el ser antifragil el poder al final decir o determinar un poco cómo quieres montarte tu vida en función de tus valores tu forma de ser y no hacer nada en catalán decimos a contracorre exacto exacto oye Alex muchísimas gracias por venir al podcast hemos hablado un poco de todo el propósito de tu historia y de otras historias que hemos vivido tanto tú como yo en muchos otros sitios un placer tenerte en el programa hoy y espero que vuelvas muy pronto a contarnos más cosas el placer es mío la verdad estoy encantado de poder explicar estas aventuras a ver si alguien les puede ayudar un poco a encarar su camino o su trayectoria profesional o en montar propósito de cultura en su compañía que creo que es lo que necesitamos porque imagínate por un segundo un mundo donde todas y cada una de las compañías tuvieran un propósito muy claro una razón para existir para mejorar el mundo y por otro lado un ejército de gente que comparte unos valores que comparte una cultura y que comparten este sueño al final yo cuando cierro los ojos y me imagino el futuro de las compañías pienso me gusta pensar que estamos yendo en este camino y la verdad es que sería absolutamente fantástico cambiar la sociedad en esta línea y creo que solucionaríamos la mayoría de los problemas del mundo así que mira si podemos meter nuestro granito de arena inspirando a alguien pues encantados la verdad y gracias por poner la plataforma para hacerlo la verdad pues sí seguramente igual esto lo diría Ignis y Rico paso a paso igual llegamos hasta ahí ¿no? espero que sí pasito a pasito muy bien Alex muchísimas gracias un abrazo muy fuerte un abrazo hasta luego hoy hemos tenido a Alex con nosotros tocando diferentes temas como habéis visto hemos hablado sobre la experiencia en gallina blanca hemos hablado sobre África hemos hablado sobre propósito hemos hablado y hemos dado algunas referencias o algunas claves quizás para poder convencer a un CEO y un director general de por qué es tan importante esto del propósito la cultura y de guiar las acciones de todo el equipo en una misma dirección y ya lo sabes no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre os queremos invitar a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o en las redes sociales estamos en Facebook en Instagram en Twitter y en LinkedIn y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides suscribirte darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en Ebox o Spotify igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com muchas gracias por todo por tu tiempo por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas nos escuchamos la semana que viene hasta entonces y por tu interés y por tu interés y por tu interés